What about the system, guru, código de street Bien jodido con lo justo pa' poder seguir Entro en el beat, sin miedo a decidir Voy templado cual fakir, con el flow de D.B. Rakim Por aquí, ganarse el pa' nunca fue fácil Saltando de un curro a otro, somos Yamakashi Suerte si encuentras algo que te haga feliz Las pelas son un VIP, no entramos al party, prim Del 9-3 al frente, cargando un presente que no sé creerme Te caes y creces, los ritmos servían de alambre Hoy cuentan tus redes, parte del enjambre No te crezcas y en tu Kelly nunca has pasado hambre Niños en casas de escombro no tocan el timbre Con pintas de Bieber, quiere que me fíe Mejor arrima al hombro, pibe, y cierra antes de irme Que aquí no hay ética pa'l descarado No han pegado un palo al agua y quieren cortar el pescado Flipados, los míos sostienen divisaos Criaturas de Gualtivo con el pelo engominao No falla, da la talla por España Y si hace falta ponen cuatro rayas también Lavan dinero de la gente como lavan su imagen Y no te enteras de la media por los medios que chupan su parte Yo soy la retaguardia, vengo a molestar No me escondas lo que callas, que quiero mirar Baby, maybe Con la ayuda de las letras y el sonido del break Intentemos evadirnos de este mundo tan crazy Y no me digas que eres bueno Que aquí todos sabemos llevar la maldad por dentro Distraces de humildad en la frente llevan escrito lo siento Busca tu humanidad y quizás puedas ver el precio Todo en esta vida tiene un precio, incluido tú Puñalos de flus por vender a tu madre en YouTube What you wanna do when your problems come for you Arpegui, batis, pilluán, bañan, un sao de su Estás perdido, con los tuyos fuiste un manacido Y ahora no hay coro contigo, te has pasado de listo Es el conflicto entre cuestas y el cristo Cuando mezclas el ego y el vicio, líos como a mancio Se me ha ido el hilo, cuestión de estilo a filo mío Por las personas que no cuido y aún siguen conmigo Estaba dormido y ahora estamos prendidos Tripo yo mismo con cada cacho que escribo Me piro si dejamos de aprender, si me falta tu querer El cigala y José monje que lo que Me conformo con que hoy sea mejor que ayer Porque ayer éramos toys, pero ahora somos players Yo sigo allí en mi barrio, primo, aunque no esté El que haya dejado el nido no cambia lo que sé Que en el mercado no se aparcan ni sábados ni jueves Y las mecánicas están jodidas cada dos por tres Como sobrio El renorte positivo es el con line ¿Qué pasa? Yo sigo allí en un sentido Yo sigo allí en un sentido